Música 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 Amigos, mujeres, morning Amigamos las mujeres, amigos las mujeres, muueras arriba, Besoy, Besoy! Lo agradecido a los stage con cantina de gaciones! ¡Ahí está, Rodrigo! ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Pertecanos, amigos y los familiares de Julio! ¡Pertecanos, Julio! ¡Pertecanos, Julio! ¡Pertecanos, Julio! ¡Pertecanos! ¡Pertecanos, eso! ¡Pertecanos, amigos, Julio! ¡Que sigan papalistas de todas las bendiciones! ¡Que tu corazón crea el amor, la mucha lucha y la felicidad! ¡Y que escucha tus ídimos pasión! ¡Entre licor y el licor, la noción, tu amor! ¡Quisiera con mi cuerpo, pero pasé con tu amor! ¡Sin cuenta! ¡Entre licor y el licor, la noción, tu amor! ¡Que quisiera con mi cuerpo, pero pasé con tu amor! ¡Fuerza, carita, carita, carita! ¡Me inventé en nombre! Mi corazón, mi corazón, mi alma, que despido mi gusto de que me arrepienta. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Y me tenga nombre, mi corazón, mi corazón, mi alma, que despido mi gusto de que me arrepienta. ¡Fuerza! 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 ¡Debería ser los mascos! ¡Debería ser los mascos! ¡Debería ser reña! ¡Fuerza de muchos y no de muchos! ¡Arriba ser los mascos! ¡Fuerza! 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 ¡Los heridos de la cabina! ¡Ella hay suerte de la cabina! ¡Eleganza de la luna! ¡Así! 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 ¡Rico, rico! ¡Eso! 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 Por la chiquita, por la grandita, por la chiquita, por la grandita La colina, la colina, la colina, la colina Así, sí, sí Está bien, está bien